¡Suscríbete al canal! Day, a través de la piedra hay otro allá arriba ¡Ya venta el fuego! Muertos Quedan cinco Aquí está, güey Está, está, está En frente de ti, buchino Ahí, está, está ¡Ala, pinche buchino! El topo se lo llevo, güey Me estoy lagueando Ya se quito Tachito, papá No, todavía no aterrizamos Ya quedan cuarenta y cuatro, güey ¡Ala, no puedo ni botear! ¿Quién cayó al último? ¿Para qué hagas? Saca, güey No puedo agarrar nada Aguanta, aguanta, no se salen todos y nos da la victoria, güey ¡Ala, madre! ¡Ala, madre! ¡Ala, madre! ¡Ala, madre! ¡Ala, madre! ¡Métete, güey! Ahogue el, papá Será un pedo aterrizarlo, güey ¿No se quema el helicóptero con el fuego, güey? No se tiren, no se tiren, que se matan Cámbiate, cámbiate Sí, yo me baje Ya Pero aquí no explotamos y explota esta porquería Vamos ¡Ah! ¿Te caíte? Ay, pinches ganchos los que han viejo gusto, güey ¿Te mataste, topo? No, güey ¿Dónde andas? Aquí abajo, güey En la casita, güey ¿Quieres que vaya para ti? Con no Con... No va a quedar aquí abajo Arriba de la... Sí, yo ya me tiré, güey Porque lagueo Estoy de parte Güey, como con el pinche lagueado de calidad bien despacio, güey Me dio tiempo de cambiar los ganchos, güey Dispararlos Antes, güey, si tomabas una foto Ya no podías grabarlo Qué bueno que ya no dejo hacer eso Porque si no hubiera perdido mi... ¡Ah! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy! Sí, güey ¿De dónde? No sé, güey No me hacen... ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! Ahí te llegué, güey Voy a ver si los veo, güey Pero... No los veo de aquí, güey ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! No te pas para acá, Bushido ¡No te quedas tirado, Bushido! No te quedas tirado, Bushido Ay, no No mames ¿Te caíste? Sí, güey Salió una granada de fuego No, gracias No te cures, no te cures Toma, toma, toma Antes no me quemé con mis propias llamas, güey No, man Qué muerte lo te había prendido Qué porquería Ya se está quitando Mira, ya están entrando aquí a Ghost Town Es uno nada más, mira Ahí va por donde caigo Ahí va, ahí va Está en el deck Sí, güey Quedan 10, eh Este güey va a tener que salir, lo esperamos Pero vamos a la izquierda del círculo, entonces Ándale Yo estoy acá Yo me voy a tu derecha un poco Y ahí me guían ustedes Estoy en el arco Tú quédate un poco atrás, Bushido Viendo hacia la izquierda Yo aquí a la derecha No, no, que no desconecte Quedan 7 nada más No sean mamones Acá viene Por donde, por donde, por donde Estoy aquí abajo, güey Aquí en el 105 Esto un poquito más a tu, este, arriba a este Bushido A mi derecha Está atrás de esta loma, eh Voy bien por aquí abajo, güey No, no, no Aquí en el 105, güey Le pegué un putazo Agarro moto, güey Agarro moto, güey Agarro moto, güey Agarro un coche, güey Ahú Limited ¿Quedan 6, güey? Entiendo Y el servicio la subce La caja está cayendo a . Monstrums no te bloquees escuchar y hablar No, 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 sí La caja dijiste, pero te voy a hacer No, de hace rato, güey, que lo iba a pushear, güey Le dijiste ¿Por dónde? Dijiste, lo omita, lo omita, güey No, pero te estaba dando instrucciones a ti, güey Como yo estaba Mis números son diferentes Aquí nos esperamos, güey Sí ¿Me disparan? De aquí abajo, güey, está aquí abajo En la casa esta, güey Aquí abajo, en esta Sí, 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 ya lo vi, ya lo vi No sé si es la primera o la segunda No, puta madre Si no quiere ir a pushearlo No le vas a meter ningún balazo, güey No, mames Le aventé una granada, güey No es buena idea las granadas, eh Ay, ay No, 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 no Finche masoquismo jugar así, güey Parece que estamos en los noventas, ¿no? Sí, güey ¿Cuál de la que está aquí abajo? Sí, güey La verdad no lo quiero ni pushear No, 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 pues apenas Sí, juega tantito Acabo Los balazos se muestran los 280, güey Voy a dar a otro lado Faltan los otros tres Faltan dos, eh Uno es ese, güey Ah, no mames No, no Déjame quito de aquí Que no me vaya a dar No llevamos nada de damage, ¿verdad, güey? No Oye, ese güey No se vaya a subir a la camioneta Lo que me preocupa, güey A mí me preocupa más por acá, güey Le voy a aventar una granada a la camioneta para desmadrarla, eh Sí, sí, sí Nada más aguas que no te caigan las patas No la calientes, güey Sí, güey, porque quise aventar una, güey Ahorita donde te disparamos ¡Ah, la verga, lo maté! Sin querer, güey Me queda uno, güey Me queda uno Eche partida de 45 minutos, güey Nada más que no nos desconecte y ya, güey Aquí tiene otro, este... ¡Ah, no! Otro, este... Trauma Cobachita, güey Puede estar ahí adentro Mira, juntos con este lag no nos mata a todos, güey A menos que sea un granada O sea, vamos Voy a aventar una PEM ¡Ah, pero hasta allá, güey! Voy a aventar una granada, quítate, topo Voy a abrir Quítate, güey La abro y tiras la granada Pero ábrela y quítate, güey Está la camioneta esta de disparos Está ahí arriba Acá está, está arriba Hablando de más cosas Vamos a poner el Rocky, güey Ahí está el Rocky, güey Siéntate, siéntate a la... A la carnita asada, papá A la carnita asada La mandó en la foto La cagó porque le empezó a disparar al mosco Sí 16 de daño Pero ábrela Ó個 Cuatro Roro Art为什么 Bueno, nada Números Ens DOT Declaros Coloc VS Démas 綽